Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Team. Una vez más estamos acá para pasarla genial con usted. Exactamente, claro. Ahora vamos a ver la segunda parte de Peter vs. Tiago. Ya, ¿eh? ¿Vos a qué le tenés miedo? Yo... sí, no lo sabe mucha gente, pero... Más que miedo le tengo como fobia a las arañas. Más puedo dar. Sea así de chiquitita o sea enorme. Más grande sí, pero aunque sea chiquitita le tengo fobia terrible. Es una cosa que tengo desde bastante chico. Y hablando de secreto, ¿vos tenés alguna estrategia así para encarar a una mina? Si vos me contás una, yo te cuento y de última saldremos algún día juntos, crey yo. No, bueno, mirá. No tengo ningún secreto. O sea, si me gusta la encaro y qué sé yo, soy... No, no tengo forma. Empiezo a hablar y si me va, me va. Y si va para algo más, va para algo más. Si no, no. ¿Vos? ¿Alguna forma especial? ¿Qué onda? Cómo encargo a las minas. No, en realidad salimos siempre con los chicos todos juntos. Salimos a bailar, le hacemos la segunda a uno, a otro. Pero la que más usamos es hacernos pasar por brasileros o yanquis. Está bueno. Sabés cómo caen. Bueno, ahora que nos conocemos un poco más, decime algo que cambiarías de mí. A ver, te quedaste mal con el deporte, hijo. No hiciste nada más, no saliste a correr, no jugaste al rugby, al fútbol, no hiciste nada. Eso, no, después bien, qué sé yo. Minitas venís bien. ¿Y vos cambiarías algo de mí? ¿Qué cambiarías de vos? Convengamos que vos muchos deportes tampoco haces. Pero ya sé que no tenés tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te parece si algún día vamos a hacer algo juntos? No sé, un rugby, salimos a correr. Ahí va. Ahí va. Vamos, dale, dale. Che, ¿nos sacamos una foto? Así como para tener un recuerdo. Dale, 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 nos sacamos. Disculpame que me tomé el atrevimiento, pero... Pásame. Mirá, te traje un regalito. Bueno, gracias. Gracias, estás muy buena, en serio, gracias. Bueno, nos juntamos, nos abramos y salimos a jugar al rugby con mis amigos, con los tuyos. Dale, dale, me va. Chao, suerte. Gracias. Chao. ¿Y eso? No sé qué es. Vamos, a ver, dale. ¡Oh, para, ahora! No, 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 vení, 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 vení. ¿Podés creer que el paquete de Movistar llega a todas partes, Gas? ¿Cuál, claro? Este es su paquete SMS, que quiere decir que también podemos sumar a nuestro bono mensual SMS para mandarle mensajitos a todos. Para, ¿y si le mandamos un mensaje de texto a todos diciéndoles que viene el backstage de la felicidad? Buenísimo, dale. Buenísimo, dale. Dale. Todo es diferente, gracias al amor. La felicidad. La felicidad. Vamos a cantar una coreo, acá con todos los chicos. Me está llevando el director. Chao, chicos. Antes nunca estuve. Así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente. Al color, ya. Gracias al amor. Por la felicidad. Ja, 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 ja. De sentir amor. Me salió un... Me salió rico. Me salió rico. Me salió rico. Me armaron los gordo caseros. Es un gordo casero flaco. Es un león, boludo. Te digo que la peluca te suma 4. No te resta nada. Te suma, boludo. Pero me encanta porque el pelo así, en serio. Hacés de vuelta de su jesita con la cucurucha. ¿Y le veas cucurucha? Me da un vasito de crema del cielo y pistacho. Y abre. ¿Me da un cucurucha de crema del cielo y pistacho? Por la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. Bueno, chicos. El team llevó a su fin, pero... Los dejamos con un adelanto de lo que van a ver en el programa de mañana. ¡Chau! 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 ¡Chau!